Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de 4R de Noticias. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos de inmediato. Las principales informaciones trabajadas hasta este momento. Salud Pública presenta nueva tecnología para detectar el COVID-19. El presidente Danilo Medina entrega avenida ecológica y otras obras viales en Gran Santo Domingo y Santiago. El proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro. Consultor jurídico asegura no hay impedimento legal para aprobación a aeropuerto en Bávaro. Remesas crecen por tercer mes consecutivo. El presidente Danilo Medina entrega la primera etapa del Santuario Santo Cristo de los Milagros en Vallaguara. Angelis Suárez con ustedes. Amigos, el Ministerio de Salud presentó una nueva tecnología para ser utilizada en la detección del COVID-19. Así iniciamos. Con el objetivo de detectar los casos positivos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública presentó una nueva tecnología. Se trata de un artefacto que puede detectar el COVID-19 a través del aliento y arrojar los resultados en tan solo 20 minutos. El novedoso método de diagnóstico ha sido certificado por el país debido a los estudios hechos a nivel internacional. En esta tecnología se utiliza una membrana, esa membrana que viene en este reservorio cerrado, se coloca en el interior de este dispositivo, la membrana obviamente es el sistema desechable, la persona sopla a través de este dispositivo varias veces, cinco veces para ser más exactos, y una vez que se sopla la membrana se retira de este dispositivo, se vuelve a colocar en su reservorio, se coloca en el sistema y a través del sistema entonces se hace la medición de los parámetros físicos que el sistema evalúa. Por ejemplo, hay una delegación muy grande también en India que hicieron pruebas para más de 22.000 personas y los resultados son muy buenos. Algo más que quiero decir, hay gran colaboración entre la Dominican Republic y Israel. Estamos listos para colaborar con Shiba Hospital, que es hospital número 9 del mundo, en diferentes temas, y también hicimos esto antes que empezó el COVID, por ejemplo, para niños que sufren de quemaduras. Cabe destacar que esta prueba tiene efectividad de un 95% y es menos molestosa que la PCR. Además, tiene menos riesgos de contagio para el personal de salud que tome la muestra. Y podemos decir y hemos certificado que esta prueba es válida, que puede ser usada en el país por todas sus virtudes, no solamente de especificidad y sensibilidad ya demostrada en los estudios que hemos hecho aquí localmente, sino también el aval internacional que tiene establecida, que ha sido incluso ya solicitada su aprobación a la FDA. De modo pues que, conociendo las virtudes de bajo costo, de la limpieza de estos procedimientos diferentes a la realización de pruebas rápidas que se ha convertido en una suerte de malentendido a nivel nacional, a pesar de que hemos gritado bastante de que esto solamente tiene uso para fines epidemiológicos. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, aseguró que el país ya está listo para adquirir esta prueba, pero serán las nuevas autoridades quienes tendrían que realizar la solicitud de compras que se estima ser además de 400 mil unidades en un primer lote. Estábamos listos y habíamos solicitado la adquisición de todo un conjunto de herramientas de tratamiento y de diagnóstico con fines de reforzar. Habíamos tratado de coordinar con las autoridades entrantes con fines de dar a conocer esta nueva tecnología y además otros productos que son necesarios que sean adquiridos en este proceso. En otro tema, el titular de salud dio a conocer que fue concluido el estudio de la encuesta nacional serológica y será dado a conocer esta semana. El Servicio Nacional de Salud realizó el cambio de designación a 1,311 enfermeras, es decir, el 66% de las 2,000 identificadas con cargos que no corresponden a su grado de profesionalización. Entre ese personal hay 982 enfermeras de atención directa, 286 auxiliares de enfermería, 16 supervisoras y en menor medida técnicos de enfermería, enfermeros, docentes, encargadas de cuidados ambulatorios, de enfermería y de cuidados hospitalarios. Con el cambio de designación, las enfermeras reciben un incremento de salario, además del reconocimiento a su logro académico, poniendo fin a la inequidad laboral que por años han denunciado y demandado que se reconozca su grado de profesionalización con la retribución económica que corresponde. Amigos, la República Dominicana registra en el boletín epidemiológico número 145 unos 595 casos nuevos de COVID-19. Veamos a continuación los detalles ofrecidos por el Ministro de Salud Pública. Hemos alcanzado las 300,134 pruebas y en este boletín 2,642 pruebas se han realizado, con lo cual alcanzamos un total acumulado de casos confirmados de 81,094. Los casos nuevos para el día de hoy 595, con un total de defunciones para el día de 18 personas fallecidas y un acumulado de 1,346. La tasa de letalidad se mantiene en 1,66%, con una positividad de 33,55%, de manera que ha perdido 2 puntos porcentuales en el curso de esta semana. Y el Distrito Nacional continúa siendo la zona con más casos positivos de COVID-19 en la República Dominicana, tras presentar 206 nuevos casos y un acumulado de 23,030. Les diga Santo Domingo que registró 118 casos nuevos y un acumulado de 17,904. La provincia de Santiago que tiene 26 casos nuevos, un acumulado de 8,109 y 3,574 recuperados. El Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, informó que 502 personas se encuentran hospitalizadas en el país a causa del COVID-19, lo que representa una ocupación hospitalaria de 66%. Contamos más. La tasa de ocupación hospitalaria se sitúa en el día de hoy en 66%, y de la UCI en 68%. El Gran Santo Domingo presenta una ocupación de 69%, y la ocupación en UCI es de 71%, con 502 pacientes hospitalizados y 129 en unidades de cuidados intensivos. El número de pacientes en ventilación, 88. En Santiago, tenemos 323 personas hospitalizadas para un 70% de ocupación, y 76 personas en UCI para un 64%. De las 76, 27 se hallan en ventilación. Ahí lo escucharon. Bien, ahora veamos un panorama del comportamiento del coronavirus en todo el mundo. El número de casos confirmados de coronavirus en el mundo alcanzó los 20,124,437, y los fallecidos aumentaron a 737,224. En Estados Unidos, hay 5,097,164 personas contagiadas, y 163,018 han muerto por la misma causa. India tiene 2,268,675 enfermos, y los decesos aumentaron a 45,257. En tanto que en Rusia hay 895,691 infectados por COVID y 15,103 fallecidos. Brasil, que continúa siendo el país con más casos de coronavirus en América Latina y el segundo en el mundo, al día de hoy tiene 3,057,470 enfermos, y los muertos son 101,752. En México, los infectados por el coronavirus son 485,836 y 53,003 muertes. Perú tiene 483,133 contagios y 21,276 fallecidos. Continuando con el tema salud, recordamos que el presidente Danilo Medina entregó remodelado el hospital Elvira Echavarría, viuda Castillo, en guerra. Este centro hospitalario beneficia además a otras comunidades como La Cancha, El Rosario, Esperanza, San José Invi, Ato Viejo II, El Maimón, entre otros. La obra permitirá que muchos de los servicios que antes no estaban cerca de los ciudadanos ahora estén a un mejor alcance, pues ya no habrá necesidad de trasladarse a la ciudad de Santo Domingo. Amigos, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica ocasionada por un trastorno en el metabolismo de la insulina que produce un aumento en los niveles de azúcar en la sangre, por lo que se hace necesario tomar las medidas de lugar para evitar daños mayores. La pérdida de visión es 25 veces más frecuente en los pacientes diabéticos. Sin embargo, con control y tratamiento oportuno, la ceguera puede ser evitable en la mayoría de los casos. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica ocasionada por un trastorno en el metabolismo de la insulina que se produce un aumento en los niveles del azúcar en la sangre, la llamada glicemia. En la diabetes puede ser afectado todo el ojo con más frecuencia la retina, cuando lo hace se produce la retinopatía diabética. La definición de retina es una fina membrana que recubre el ojo por dentro en su parte posterior. Esta es la capa más importante del ojo, puesto que contiene las células encargadas de captar las imágenes luminosas del exterior, las cuales son transformadas en una corriente eléctrica captada por el nervio óptico y llevada al cerebro donde se produce la visión. A continuación veamos cuáles obras se entregó el presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina inauguró la avenida ecológica en el municipio de Santo Domingo Este, así como otras obras en diferentes puntos del país. Además de la citada vía que beneficiará a más de 25 mil familias que residen en la zona, el mandatario entregó la carretera Jacagua-Palo Alto en la provincia de Santiago, la rehabilitación de los puentes peatonales de las avenidas John F. Kennedy con Máximo Gómez y 27 de febrero con Máximo Gómez en el Distrito Nacional. Esta obra constituye un gran avance para el municipio de Santo Domingo Oeste. Es la vía principal que da acceso a la ciudad de Juan Bosco y a decenas de sectores de esta zona como Villa Loíza, Juan López, Brisa Oriental, Prado Oriental, Luz María, El Paredón, Aguas Lavas y Jerusalén. La avenida ecológica es una vía única, ya que es la primera de la República Dominicana con un espacio para un sistema de transporte de autobuses rápidos BRT en su núcleo central por donde van a transitar los autobuses. La carretera Jacagua-Palo Alto con 16 kilómetros de longitud beneficia a los moradores de 19 comunidades. Desde este escenario también dejamos inaugurados la carretera Jacagua-Palo Alto en la provincia de Santiago y la rehabilitación de los puentes peatonales de la avenida Máximo Gómez con John F. Kennedy y la avenida Máximo Gómez con la avenida 27 de Febrero. Hoy podemos mirar atrás y ver que en ocho años se ha producido una transformación colosal. La avenida ecológica en el municipio de Santo Domingo Este tiene una longitud de 10 kilómetros desde el complejo habitacional Ciudad Juan Bosch hasta la avenida Charles de Gaulle. A propósito de este tema, se recuerda que el presidente Danilo Medina entregó importantes obras viales en el país como es el caso del tramo segundo 2B de la circunvalación Santo Domingo que descongestionará tránsito en el Distrito Nacional, sacando más de 35 mil vehículos de circulación. En la zona norte de la Nación Dominicana fueron inauguradas la carretera Navarrete-Puerto Plata, Puerto Plata-Sosúa-Cabarete, la avenida Manolo-Tavares Justo, Palo Verde-Castañuelas, Villa Vázquez-Castañuelas, Cruz de las Matas de Santa Cruz y Guayubín-Juan Gómez-Villa Cinta en la provincia de Montecristi. Asimismo, la entrada de Higüey y las carreteras Atomayor-El Ceibo, Atomayor-Hierbabuena, así como el puente de Hierbabuena de 72 metros. En la región sur, el gobierno entregó reconstruida y ampliada la carretera Asua-Baraona. El presidente Danilo Medina entregó la primera etapa del Santuario Santo Cristo de los Milagros en Mayaguana. A continuación, los detalles. Uno de los compromisos asumidos por el presidente Danilo Medina con los monteplateños fue cumplido al entregar la primera etapa del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros, un nuevo centro de peregrinación para la provincia de Monteclata, el país y el mundo. Ahora, la República Dominicana forma parte del selecto grupo de países de América Latina con santuarios cristocéntricos. Este templo, esperado por años por los residentes de la provincia, los peregrinos y los feligreses, impactará de forma positiva la zona y contará con plazas artesanales. El Santo Cristo de los Milagros es una obra cargada de historia que data del siglo XVII. En 1919 fue declarado Patrimonio Nacional y en el 2000 recibió la categoría de Centro de Peregrinación por decreto del Papa Benedicto XVI. Constituye un espacio religioso de los dominicanos para el mundo. La emblemática construcción ocupa un área de 2.927 metros cuadrados y posee tres niveles. El primer nivel de 2.000 metros cuadrados posee dos capillas laterales, Santísimo y el Santuario en el área central. La obra consta de diversas áreas, entre las que se destacan un sótano de 700 metros cuadrados con capilla, cripta y cuartos eléctricos para el sistema de climatización y sonido. En otro tema, el presidente Danilo Medina presidió el acto de inauguración de la nueva cárcel de La Victoria. Con esta obra se pone fin a décadas de hacinamiento y sobrepoblación que afectó al viejo penal de La Victoria. Veamos la siguiente historia. Estas imágenes son parte de un pasado que nunca deberá volver, pues la República Dominicana se convierte en el país de la región con el sistema penitenciario más completo y moderno y uno de los pocos que podrá hablar de hacinamiento cero. Con este plan de humanización dejamos atrás para siempre el modelo represor en el que las cárceles eran casi universidades del crimen. Iniciamos una nueva etapa que sin duda contribuirá notablemente a reducir la criminalidad y la reincidencia de los internos, mejorando así la seguridad de toda la población. Amigos, cuando hablamos del CCR de La Nueva Victoria, no estamos hablando de un recinto cualquiera, sino de un verdadero complejo penitenciario, el más moderno, completo y seguro de la región. Este complejo penitenciario está dividido en cuatro cuadrantes que funcionarán como cuatro recintos independientes, cada uno de ellos con una estructura necesaria para que diariamente los internos de cada bloque vivan en un ambiente digno, ordenado y controlado. Esa separación entre los recintos, al igual que otros aspectos estructurales del complejo, responde a la necesidad de cumplir a cabalidad con los lineamientos internacionales mínimos para un internamiento que respete los derechos humanos de los privados de libertad. La nueva cárcel de La Victoria, inaugurada por el presidente Danilo Medina, ha sido concebida acorde a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, los cuales recibirán prácticas más favorables para el tratamiento que requieran. En el caso de la República Dominicana, la construcción de cárcel se hizo durante décadas con el único propósito de encerrar y castigar. Estos recintos no estaban hechos para transformar ni rehabilitar, y así lo reflejaban esas instalaciones. La nueva victoria viene a cambiar para siempre, ya que fue construida por primera vez en el país, tomando en cuenta las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la Organización de las Naciones Unidas, conocida precisamente como las reglas Nelson Mandela. De este modo, el interior de este nuevo recinto, a diferencia del anterior, refleja en su justa dimensión los valores de la dignidad, el respeto a los derechos humanos y el progreso que caracterizan a nuestra querida República Dominicana. En esta primera fase entraron en operación las áreas operativas del nuevo penal, que incluye 30 edificios administrativos y 57 edificios de alojamiento distribuidos en cuatro lotes con capacidad de albergue para 8,778 internos. También entran en funcionamiento cuatro iglesias católicas y otros cuatro templos para otras religiones, un gimnasio de exterior, una cancha olímpica multiuso, dos estadios de softball, 23 canchas de baloncesto, de las cuales 22 son para uso de los internos y una para los agentes. Con esta obra, el gobierno pone fin a décadas de hacinamiento en la República Dominicana. Amigos, el Banco Central informó que por tercer mes consecutivo las remesas aumentaron alcanzando al mes de julio la suma de 827.7 millones de dólares, un 29.3% por encima del mismo mes del 2019. Este valor incluye remesas de bolsillo por 47.4 millones de dólares, que son las remesas que traen consigo los viajeros dominicanos desde el exterior que no se habían recibido desde el cierre formal de los aeropuertos a mediados de marzo. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, explicó las fases agotadas en la emisión del Decreto 270-20 que aprueba el Aeropuerto Internacional de Bávaro y el papel que jugó la institución que dirige. Una descripción histórica de los hechos, instrumentos legales y contratos que intervinieron en la aprobación de cada aeropuerto del país B. Una explicación de los dos modelos de aeropuertos vigentes, uno público pero concesionado y otro estrictamente privado. C. Un análisis de las disposiciones legales relativas al régimen de concesiones de la ley número 340-06 ya derogadas, así como del nuevo régimen de alianzas público-privadas de la ley número 47-20. D. Un ejercicio de distinción, primero, entre el régimen de concesión y el régimen de aprobación y autorización concerniente a aeropuertos privados y segundo, entre la aprobación a cargo del Poder Ejecutivo y la autorización a cargo del Instituto Dominicano de Evasión Civil, IDAC. Y E. Una discusión sobre las normas constitucionales y legales relativas a la competencia y la iniciativa privada en materia aeroportuaria según la configuración histórica de los dos modelos de aeropuertos vigentes en el país. Continuando con el tema, el Poder Ejecutivo solicitó al Instituto Dominicano de Aviación Civil un informe técnico sobre el proyecto de Aeropuerto Internacional de Bávaro. Contamos más. El proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro, en tanto iniciativa estrictamente privada, se caracteriza como un aeropuerto privado, al igual que los aeropuertos de Punta Cana, La Romana y Santiago, por lo que se le aplica el denominado modelo autorizatorio. Dos, el artículo 26 de la ley número 491-06 de Aviación Civil dispone el marco legal aplicable a dicho modelo, el cual consiste en la aprobación previa del Poder Ejecutivo y la posterior autorización y fiscalización por parte del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Y tres, luego de recibir los informes técnicos y recomendaciones de los órganos especializados del sector aeronáutico, no existiría impedimento legal para que el Poder Ejecutivo aprobase de manera previa el desarrollo, construcción, operación y explotación económica de dicho proyecto. El presidente Anilo Medina recibió un reconocimiento de parte de la Asociación de Industrias de República Dominicana por su apoyo a la industria nacional e impulsar el crecimiento económico del país durante su gestión de gobierno. La distinción fue entregada durante una visita de cortesía de los directivos de la agrupación industrial más grande de República Dominicana en el salón privado del Palacio Nacional. Despedimos así esta emisión de 4 Hores de Noticias. Gracias infinitas por siempre acompañarnos. Zuleyma García lo dice junto a Angeli Suárez cada día, pero lenguas de señales informan ellas. Gracias por estar. Gracias por ver el video.